Acompáñanos hoy, José, bueno, vamos a decir Pepe Balboa, muy buen día. Buenos días. Bueno, teño que decir antes de nada, pedir disculpas, ya empezando pidiendo disculpas, porque vimos a falar de un libro de uno de tantos, bueno, a falar usted, en este lado solo, porque realmente, nada, en apenas dos días, a verdad, que non dá para leer todo o libro y todo o seu contido. Pero, de verdad, decirlle que, despoixa desta entrevista, me parece que xa vou directa a Escolma a poder mercarlo. Así que, antes de nada, pedir disculpas por ainda non ter leído o seu libro. Aceptar a las disculpas, además, tiene justificación desde o momento en que esto ha sido muy improvisado, ha sido muy rápido todo y no has tenido tiempo. Ahora confío que me hagas ese magnífico regalo de que tus ojos estén dedicados a leer las páginas que yo escribí y que tus dedos, además, acaricien cada una de ellas pasándolas. Desde luego que sí. Quedo comprometida a facelo. Si ahí diréis, al final de, bueno, cuando remate o libro, pues realmente, fare yo saber. Exactamente. Tanto si sí como si no. Exacto, sí. Al ser sincera, Al decirme, mira, Pepe, lo he leído, me siento más santificada que antes de comenzar la lectura o me siento feliz de haberlo hecho. Me lo dices. Perfecto. Bueno, ahora para a xente que sí que nos está vendo, como decía, porque xa anticipé un poco de la librería Escolma, está, bueno, está al día a venta, ¿no? Sí, está ahí en la librería Escolma, en Carvalhino, y la venta, me supongo que tú harás algunos cárcelos ya en ese tema, pero en ningún momento es para uso fruto de nadie, sino para la lucha contra una enfermedad que es lo que más agobia en nuestra sociedad, contra el cáncer. ¿Por qué? Porque esa decisión, pues a, bueno, pues a destinar o estudio de la, pues a cuantía, do que se saque. En total, todo lo que es el libro de sí va dedicado a la asociación contra el cáncer. ¿Algún, o sea, algo que se poida saber, o motivo, quizá, hizo algo? Algo doloroso, ¿no? No, sí, muy doloroso, muy doloroso, porque además hace, no llegaba a dos meses, se nos fue un niño de 20 años, un chaval, un encanto de persona, y, bueno, pues comenzó por una indiscreción de su mamá, preguntarle qué le sucedía, que llevaba algo en el bolsillo que le afeaba, y vio que no, o sea, mi mamá no tengo nada. Entonces, comprobó que era un brutito que salió en el glúteo, y tres años de lucha, pelucha titánica, un chaval fantástico, y se lo llevó. Y ya de por sí el hecho me sensibilizó mucho, pero más todavía, el que solamente salía de su casa a la mía, a cenar conmigo, o a lo que yo le invitara. Él nunca, 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 nunca me dijo no. Aquello, pues, creó entre los dos una coherente simpatía, que fue creciendo, y sigue, porque esas personas no mueren nunca, esas personas tan luchadoras, con tanta ganada de vivir, y siendo tan joven, como se agarraba él a la vida, y como intentaba, pues eso no, eso queda perenne en uno, hasta que el corazón deje de latir, o los pulmones dejen de insular aire. Te poño, bueno, estabas coitando, y realmente sí que algo, claro, emocionante, porque, bueno, es algo muy cercano, como bendís, y no me quedo más o menos, pero claro, estar más cerca, pues, realmente sí, afecta mucho más. Sí, sobre todo conociendo la persona, ¿no?, que, aparte de que realmente, como tú muy bien dices, el roce hace, crea el cariño, crea el afecto, ¿no?, y él y yo, digamos, a tener una coherente de transmisión, de parecer, es muy importante, era el hijo del alcalde de Villariz, y incluso los dos nos poníamos de acuerdo para fastidiar al alcalde con sus temas políticos, que él, estando tan malito como estaba, porque, y aún tenía humor para compartir conmigo esas intrincadas de hacer rabiar al alcalde, a su papá. Importante, claro que sí. Y, Pepe, ¿qué podemos atopar? Bueno, en uno de tantos. Pues, uno de tantos es, como dice en la primera página su autor, es la historia de uno de tantos, un niño que nace en Beariz, en una aldea de la provincia de Orense, de la zona comarcal o del partido comarcal de Carballino, y que pasó por todas las vicisitudes que pasaban los niños que nacieron en el 36, el 37, el 38, yo nací en el 36, pasé por guerra allí, y fui un niño de tantos. Luego la vida empezó a ponerme pedales en los pies, comencé a caminar ya por otros doroteros, me llevaron para Madrid, me llevaron para, luego ya cuando pude caminar por mi cuenta, empecé a recorrer el mundo, y llegué a crear un, lo que llaman en lésico más ortodoso, un culo de mal asiento. O sea que me he recorrido gran parte del mundo a base de ser, contaminarme siendo uno de tantos. Trabajé 40 y tantos años, y compartí la vida con una mujer, para mí irrepetible, una arquitectura maravillosa que ella formó, porque era una arquiteta increíble, formando, creando, edificando, una familia con cuatro hijos, que me dejó, y se fue, se fue no, se apartó físicamente porque sigue latente en mí, en nosotros, ella está presente en todos nuestros actos, está presente. Y ese individuo que fue niño, que travieso, que se pinchó, que robó manzanas, que luego caminó para aquí, para allá, que se convirtió en hombrecito y que fue ahí que vino, pues no deja de ser uno de tantos. Y esa es la razón de que alguien dijera, ¿por qué no escribir algo sobre tu vida? Dice, pero, ¿qué voy a escribir si yo soy uno de tantos? Y bueno, pues, ponerle voz también a uno de tantos, a lo mejor tiene cierto sentido. Y ahí me embarqué en ese santificador de personas que lo leen. Parece, bueno, así por lo poco que pueden leer ahora, la verdad que, bueno, tengo que decir, tengo como que muy cercano, porque realmente, bueno, pues, sea una historia cercana, ¿no? Y que poida ser, bueno, pues, de calqueira, por lo menos porque como é de aquí, aquí también, obviamente, hay moito emigrante, seguramente que un de tantos y tantos de un, que, bueno, que seguiron una historia máis o menos. Claro está que cada un ten as súas vivenzas, pero, bueno, seguramente que muita xente do que o leo, de que ahora nos esté escoitando, llechame, ¿no? Pues, para decir, animarse y facer un percorrido también, pues, en este caso, por as súas vivenzas, pero, bueno, acercar un poco máis también a calquera de esa época, ¿no? Sí, sí, de hecho, es muy bien planeado o fabricado tu plano de disposición que todos en la vida somos emigrantes, porque la propia palabra lo significa. Somos caminantes que vamos de un lado para otro y sin un sitio fijo. Entonces, esa emigración, lo que conviene es darle sentido. Yo no tuve nunca la categoría de ser un emigrante con título de emigrante, de verdad, ese que fue en zapatillas rotas, en la bodega del barco, a Allende a los Mares, o a Alemania, o a Suiza. No, no tuve esa categoría. Y ni lo lamento ni lo aplaudo, pero los admiro a esa gente que fue esa persona que fueron así. Yo fui ya a un emigrante casi con zapatos, porque llegaba a América a hacer alguna obra, que fui, e iba vestido ya, bien vestido y con zapatos. Eso no puedo arrogarme el derecho de llamarme emigrante. Pero sí, sí me recorrí, sí soy un culo de mal asiento, porque América me la recorrí bastante, casi completa. África, salvo el Congo, porque tengo un mal recuerdo de un presidente que se encargo a ocho compañeros míos, y África, América, me los conozco bastante bien, y Europa, por supuesto. Entonces, sí, soy emigrante en el hecho de recorrer, pero sin categoría de verdad de emigrante, no la tengo. Realmente es un camiñante. Exactamente. Como se hubo relatos del caminante, ¿no? Exactamente. Díxeme, sí, vale. ¿Qué nos acerca en ese blog también? En ese blog, cuento la gente de cada día, las espontaneidades que cada día me encuentro en mi devenir normal, desde barrer la casa, hasta haberme hecho amigo de dos elementos, que son muy simpáticos, que es Papo Rubio y Pico Amarillo. Papo Rubio y Pico Amarillo son un piti rojo, y un hilo que vienen cada mañana a comer a mi ventana, a un pesebre que les he puesto, y entonces ellos vienen allí, comen, me saludan, se van, y ya está otra. Luego, por la tarde vuelvo otra vez a merendar, y así se pasan. Entonces, ahí me encuentro yo, me encuentro muy identificado con ellos también. Tuve una etapa, que es bueno que te la comente, en que sí fue relevante mi presencia aquí en la zona, en mi tierra, en Beariz, porque soy el mentor de Porco Celta, y hubo un momento en que por los pavos de Beariz andaban hasta 300 y más cerdos por los montes, y aquella época fue muy significada para mí, porque contaminé a muchas personas de un proyecto maravilloso, que Porco Celta es un cerdo en peligro de extinción, que intentamos recuperar hace 10 años, con una cabaña de no más de 10 cabezas, se empezó con 4, pero hace 10 años había hasta 10, y ahora hay más de 6.000, o sea que en Beariz no, Beariz, yo, los años no perdonan, aunque quiera uno tener vitalidad, la vida te va condicionando, y tuve que bajar ya mi listón a muy bajo nivel, o sea que realmente no tiene ninguna relevancia ahora mismo en mi proyecto, o sea, el proyecto está lanzado, el proyecto está conseguido, está vigente, y por todo Alicia y Porco Celta, pero Beariz desgraciadamente ha mermado mucho su cabaña, porque no podía ser, y entonces todo ello, unas cosas y otras, que ahí viene a tu pregunta, pero soy un medieval de demasiado, viene el uno de tantos, el uno de tantos, darle sentido a una vida que es como la de los miles y millones que por Galicia han pasado y están pasando, y que sin dejar huella, porque el uno de tantos no deja huella, sino que marca la suya, que ya es marcar, y no deja otra cosa que no sea eso, el bien que haga, y el mal que intente evitar. Interesante, interesante opción, claro que sí. Y Pepe, en este, bueno, hablábamos de Beariz, bueno, de actuar, de actuar a terra, hay algo porque... te agradezco, te agradezco, porque llamaste, me estás llamando y usted, y me tu teas, te lo agradezco, te lo agradezco, de corazón, de verdad, de verdad, ha sido una caricia maravillosa. Realmente, considero que se quema y cercano, la verdad que sí, pues no está a tu a terra, falábamos antes, antes de estar a cora, pues en esta entrevista, que hay aprendiches también, moitas cosas, claro, desde pequenos, y desde luego que sí, pero algo muy importante, que a convivir, cunha de agora, das tuas tres millores amigas. Sí, sí, porque me encontré con una niña preciosa, que me hizo un comentario, que yo, de niño, también tenía, o me lo hacía mucho, que era miedo, a no haber sufrido lo suficiente, para si me llegaba, un momento de tener que sufrir, no estuviera capacitado para ello. Entonces, ella me hizo ese comentario, y a mí me impactó, me impactó, porque me vi reflejado en ella, en mis años de juventud, en que yo también, me pasaba lo mismo, y después, yo he tenido una vida, he nacido en una familia, amorosa, porque mis papás, se amaban, tanto se amaban, que dieron a la vida, entre partos y abortos, once seres, o sea, ocho partos, y tres abortos, luego, algo de amor, debía haber, para que aquello, llegara a darse los frutos, y además, una familia, que se ha mantenido unida, han desaparecido, ya muchos de sus miembros, quedamos, cuatro, cuatro quedamos, y, entonces, habiendo nacido, en ese ambiente, después, mi época de estudiante, mi época de opositor, a mi vida profesional, después de mi vida profesional, que he tenido problemas de todo tipo, pero, siempre ha habido, un problema, con valoración, ocho, y una solución, con valoración, nueve, o sea, que siempre ha habido, una parte más positiva, que negativa, en mi existencia, y, entonces, eso, a mi me ha dado fuerzas, para vivir, pero miedo, para si, si venía un momento, en que la, la dificultad, fuera superior a la solución, aguantaría yo, y, y ocurrió algo, que sí, que me marcó mucho, hace once años, perdí una, perdí, se apartó, físicamente de mí, una persona irrepetible, mi esposa, y ahí, sí, que me encontré, con aquel dilema, que yo me venía planteando, cuando, como la niña, esa se lo planteaba, está decapacitado, mis hijos, me quisieron arropar, para Madrid, con nosotros, y yo no, que, por cierto, ahora mismo, no podía hacerlo, porque el Papa, acaba de prohibir, o intenta prohibir, que se esparzan las cenizas, por los espacios abiertos, y a mi esposa, sí las partí, por los espacios abiertos, como era su deseo, y es el mío, que además, que es el mío, que quiero que se haga lo mismo, hoy tendría, tendría problemas con eso, o tendrán mis hijos problemas con eso, yo tendría problemas con mi esposa, entonces, ella se me apartó físicamente, pero, está aquí, está, ella va conmigo, a todas partes, y, en ese dilema, de mantener, el estatus quo equilibrado, de, felicidad, e infelicidad, me encontré, con una persona, antipatiquísima, la soledad, la soledad, es una persona, muy antipatica, se hace enemiga tuya, y te quiere amargar la vida, y así estuve, casi dos años, amargándome, ella amargándome la vida, como enemiga, y la palabrita, enemiga, me abrió los ojos, y le digo, date, al enemigo, si no puedes vencerlo, únete a él, y entonces, me unía a ella, me unía a ella, y, entre, los dos, marchamos ya de maravilla, ya empezamos a querernos, y a, y a respetarnos, y muy bien, pero éramos pocos, entonces, coincidimos los dos, en buscar, dos más, yo soy un poco polígamo, y dije, ya está, mi sombra, y mi rumia, entonces nos juntamos cuatro, yo, el pequeño, mi sombra, mi soledad, y mi rumia, para rumiar, caída, son, rumiar, es lo que hacen, los, los herbívoros, cuando salen a, llegan a la cuadra, pero, para rumiar, han tenido que comer mucho durante el día, para rumiar en la vida, antes hay que vivirla, es imprescindible, sino que si quieres rumiar, tienes que tener el estómago lleno, o sea, tu corazón, y tu cerebro, han de estar llenos de vivencias, y entonces rumias, la soledad, mi amiga ya, mi sombra, que es, es muy simpática, por la mañana, se pone delante de mí, y venga, Pepe, a correr, y plas, plas, nos hacemos todos los días, entre 10 y 15 kilómetros, y, entre la soledad, la rumia, la sombra, faltaba alguien, para que completara el, del cuarteto, la, la rumia, el recordar, todos los momentos vividos, por ti mismo, y los que compartí con ella, y, son tan bellos, son tan enriquecedores, son tan maravillosos, que, me dicen, pero no te aburres, andando por ahí, por los montes, solo, por los caminos, no, llevo, llevo, tres amigas maravillosas, pero la más rica, es la rubia, la que, me va dando, continuamente, sabores, sabores, de todo lo que, viene de atrás. Es muy importante, es muy importante, saber, y ya no por saber, sino por, reconhecer, que realmente, un tampoco nunca está so, o sea, eso es muy importante, ter tanto medo, a su edad, que sí, que yo, peor compañero, cuando no se tengo, como tal, ¿verdad? Y o medo, o medo, sobre todo, también es muy importante. Es que la soledad lleva, 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 adherida, lleva, ya inserta, el miedo, o sea, que efectivamente, la soledad es eso, es decir, bueno, y ahora me pongo mal, y qué hago, y el señor, y ahora me caigo, y qué hago, y ahora, y ahora, se me ha quemado la comida, qué hago, no, 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 está quemada la comida, frega el cacharrito, para que no se te quede mal, y vuelve otra vez a cocinar, y en vez de comer a las tres, comer a las cuatro, y haces de nuevo una comida, y el miedo, ala, se aparta, o sea, vas, vas buscándole soluciones, pero, también te da esa solución, la soledad, es la soledad la que te, permite esas libertades, que el compañero podía hacerla, para que te dirían, oye, pero qué haces, pero mira que eres torpe, mira, no, quieto, soy torpe, soy tonto, pero me lo trago, ala, a fregar el cacharrito, hago mi comida, y ya está, o sea, que sí, que todo tiene su pró, y su contra. Ahí está, a soledad, o que fai realmente, también, bueno, por lo menos, como é o vexo, claro está, pues, atoparte a ti mismo, porque como bendís, cuando estás con xente, non é que non poidas, sino que non queres, tamén, moitas veces, como, tes lle máis medo, o que puedas decir, ti, de ti mismo, que puedan decir os otros, porque se digan os otros, tes excusas, decir, dixo non sei que, ao final, sempre somos no, sempre somos un mesmo, os que nos, bueno, os que nos permitimos, pues, ter medo, ter medo o medo, medo a soidade, cando realmente, un ten que estar, sempre, pues, ben consigo mismo, pa poder camiñar. cando, cando, cando se me presentou, ante mi retina, o primer plano tuyo, te vi lejos, cada segundo, tú estás apolimado, permíteme que me, que, que tengas ciertas licencias, en lo que te voy a decir, pero, eres tan inteligente, que acabas de poner, sobre la palestra, toda la realidad, hay veces, yo he sido donante de sangre, durante 40 años, eso lo digo, para mitigar, lo que voy a decir ahora, hasta que me dijeron, oi, viejo, que ya has cumplido 60 años, ya tus plaquetas, no van a emparar nada, tu plasma es un desastre, sé que te, no digas otra cosa, pero donante nada, yo, no tengo amigos, no tengo amigos, amigo es alter ego, querida Asun, tú acabas de decirlo, a veces, me pongo ante el espejo, y no me digo cosas, ni siquiera, a mi mismo, que estoy ahí reflejado, hay, una intimidad, tan arraigada, dentro del propio ser humano, que, muchas cosas, no se las dice uno, ni a sí mismo, quieto, quieto, porque la propia, el propio ego, te diría, entonces, eres tan egoísta, que dices, no, no, me callo, me miro, y digo, oi, tú acabas de decirlo, el propio yo, tiene, muchas, 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 muchas variantes, que conviene conjugar, para darle sentido, y encontrarle sentido, la verdad, que sería, y es un placer, estar hablando contigo, pero creo que, estamos, bueno, estamos llegando, o remate, de esta entrevista, por lo menos, de esta entrevista, bueno, para quien nos veja, creo que, é importante, bueno, recordar, a que nos está, a que nos está vendo, este, uno de tantos, este, que no me cabe dúbida, que sea un fermoso libro, por afuera está muy bien, ahora que por dentro, por o poco, que, bueno, que pueden, que pueden leer, me parece que, es muy importante, y sea no un poro que pueda leer, la verdad, sino un poro, pues estos 20 minutos, compartidos contigo, me parece que, este libro u otro, que sería, que es muy importante, y muy enriquecedor, realmente, para, para Persoa, no sé, bueno, a cámara tú, para que le puedas, le digas, pues a que nos está vendo, que pueda topar, o que, como acercarte, si, el, el libro, es mi hijo, es mi hijo, como es lógico, acabo de decirte, que confesarte, que hay cosas, que en el espejo, ni me las digo a mí mismo, pero, en el sí, he querido, ponerle voz, a tantas personas, que no tenemos voz, porque somos, uno de tantos, o sea que, que nadie nos escucha, y de, ay, para contarme a tu vida, pues si, 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 es igual que la mía, pues por eso mismo, no quiero aburrirte, eh, he conseguido con ello, por lo que me dicen, las buenas personas, que lo están leyendo, he conseguido, reflejar, las inquietudes, las maldades, y las bondades, de un chaval, de un mozo, de una persona mayor, que, que se puede reflejar, el, el proyecto, es, es, para mí, muy significativo, después, el, le encontré sentido, cuando, decidí, que, lo que se produjera, económicamente, el trabajo, que, que dio, de toda la edad, que además, no fue un trabajo, fue una diversión, eh, fuera para, luchar contra, como hemos dicho al principio, contra una enfermedad, que, azota nuestra sociedad, de una manera increíble, y en honor también a esa persona de la que no se fue, sigue conmigo era un niño pero sigue conmigo y contra el cáncer y pues aconsejo a todo el mundo se agotó la primera edición se estaba agotando la primera edición fuera muy pequeña, eran 500 ejemplares pero me encantaría que hubiera una demanda fuerte para hacer una segunda edición retificada mejorada y un poco ampliada y aportar algo más para que los estudios, los científicos los que saben cómo hacerlo encuentren soluciones para que esa enfermedad desaparezca de nuestra sociedad y uno de tantos quiere contribuir un poco dentro de la humildad que nos reviste quiere contribuir un poco a eso es algo muy importante y especial y necesario sobre todo como vendí esa humildad y la humildad que debemos ter y hacer partícipes a todos los que estamos en este momento aquí Sí, se reirán, se reirán con él me mandan muchos mensajes en Barça y eso y hay un común denominador que lo significa lo significa, y es, empecé a leer el libro uno de tantos casi por obligación porque, bueno pues, pero después página a página se fueron poniendo mis dedos en condiciones de pasar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y que se ven reflejada y eso me llena de placer lo que más leen son las mujeres las mujeres hay un porcentaje de un 80% de damas que leen el libro contra 20 de los hombres eso demuestra nada, deixémoslo ahí pues Pepe Balboa es un placer compartir contigo este rato así que nada seguiré, leeré el libro y faré chechegar a mi opinión por lo menos pues yo te agradecería mucho de verdad y estar delante de esos ojos que la naturaleza te ha dado te digo que es un regalo de los dioses gracias muchas gracias gracias